Doctores, bienvenidos a esta capacitación en línea de biomateriales. Les presento a la doctora Gabriela Cifuentes. Ella es líder de opinión y speaker de la línea de biomateriales acá en México, de la línea Botis y de los biomateriales Strauman. Entonces, nos va a hablar acerca del portafolio, presentando casos bastante interesantes. Entonces, le damos la bienvenida a la doctora. Nada más les recuerdo las reglas del aula. Por favor, mantengan sus micrófonos apagados, sus videos apagados, para que no interrumpamos la transmisión de la doctora Gabriela. Y si van surgiendo dudas durante la capacitación, las pueden anotar en la sala de chat. Y de preferencia, si pueden poner su nombre, la ciudad donde nos escriben. Y al final daremos una breve pausa de 15 a 20 minutos de preguntas y respuestas. Entonces, si van surgiendo dudas a lo largo de la capacitación, por favor, nada más anoten sus preguntas en el chat. Y pues bueno, vamos a comenzar. Gabi, todos tuyos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Isaac. Igual un abrazo para ti, que estés muy bien. Bueno, doctores, pues vamos a empezar. Este es mi currícula. Soy cirujano dentista, especialista en periodoncia, certificada por la asociación y me desempeño como académica en teoría de biología celular y en la clínica de implantología de la UNITEC y académica en el Diplomado de Tejidos Perimplantares, también de la UNAM. Bueno, de la UNAM. ¿Vale? Entonces, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo hoy, despertarse tempranito y alistarse para poder compartir un poquito de su tiempo con nosotros, para poder indagar un poco más, reforzar los conocimientos referentes a las características y las propiedades de los materiales, que al final del día es lo que nos va a ayudar a tener un mejor resultado en nuestros procedimientos. El tema que vamos a revisar, pues es el uso de estos biomateriales en cirugía periodontal y en implantología. Me gusta, bueno, me gustó, pensé en iniciar con esta imagen, porque vamos, ¿a quién no nos ha llegado, quién no ha recibido un paciente en nuestro consultorio que tiene características y condiciones donde prácticamente necesita que echemos mano de todas las especialidades posibles? Y básicamente, a nosotros los cirujanos, lo que nos involucra es a nivel tanto periodontal como a nivel de implantología, con la finalidad de recuperar la estabilidad de los tejidos periodontales, darle salud y un buen pronóstico a largo plazo. Y en implantología, pues poder hacer procedimientos previos a la colocación del implante como procedimientos de regeneración, procedimientos simultáneos a la colocación de los implantes o procedimientos posteriores a ellos, para mejorar las condiciones tanto de función, estética y de estabilidad. Sin embargo, ¿cuál es el punto importante en este sitio o en esta situación? Que siempre nos vamos a ver en el cuestionamiento de determinar qué tipos de materiales podemos utilizar para mejorar las condiciones de nuestros pacientes. Y seamos honestos, ¿quién no se ha preguntado muchas veces, le tendré que poner material a este sitio? ¿Qué tipo de material le voy a colocar? ¿Cuál de todos los que las cosas comerciales me ofrecen es el mejor que puedo utilizar? ¿O si realmente necesito utilizar alguno? Entonces, el objetivo de la presentación básicamente es poder ayudarles a resolver estos cuestionamientos y que con esto puedan ofrecer un mejor tratamiento o un tratamiento con mejores resultados a cada uno de sus pacientes. Y bien, Strauman Group, junto con Botis Biomateriales, nos ofrece una amplia gama disponible para el tratamiento de cada uno. Los que están dirigidos para procedimientos de regeneración hacia hueso, que son los que están del lado izquierdo, hacia tejidos blandos, uso de membranas o barreras y para mejorar o más bien para mejorar los procedimientos de regeneración o de procesos de cicatrización. Ahora, esta mancuerna biomateriales Strauman lleva más o menos desde el 2014 hecha. Sin embargo, Botis como biomateriales tiene ya una presencia mucho más anterior a nivel mundial, alrededor de prácticamente 100 países, sustentado el uso y aplicación de todos los materiales a través de estudios, aplicaciones de pacientes, en cuanto a artículos clínicos y científicos. Tiene colaboración con alrededor de 50 universidades a nivel mundial y una de las cosas que me parece muy importante que la marca tiene es que ponen mucho valor al desarrollo de biomateriales que compartan las estructuras naturales de las situaciones propias del cuerpo humano, ¿no? Con la finalidad de tener una mejor regeneración periodontal. Ahora, estos cinco materiales no son todos los que ofrece la marca. Sin embargo, son los que vamos a revisar o los que vamos a aplicar durante los casos clínicos que vamos a estar viendo. Entonces, para poder adentrarnos y poder determinar el uso de estos biomateriales, tengo que describir un poco las características y las propiedades que cada uno de estos materiales posee. Hay muchos que ya van a estar familiarizados con esta información, algunos otros será información nueva y espero que les ayude a reforzar o a tener un nuevo conocimiento respecto a estos materiales. Entonces, iniciamos. Cerebon es un material de origen genogénico, quiere decir que es tomado de otra especie. Entonces, este biomaterial se toma de la cabeza de fémur bovina, es tratado mediante alta temperatura. Se sabe que una temperatura mayor a los 800 grados ayuda a eliminar proteínas, células, microorganismos, bacterias o patógenos que puedan causar algún tipo de alergénico. Sin embargo, este material de Cerebon está tratado a no 800 grados centígrados, está tratado a 1,250 grados centígrados. Por lo tanto, es un tratamiento que convierte este material en una hidroxiapatita 100% pura a través de un proceso de sinterización, permitiéndole tener una estructura de poros, una macro y una microestructura, una macroestructura de poros que tienen intercomunicación a través de ellos, y una microestructura que va a permitir una superficie que va a dar paso a que todos los líquidos que puedan llegar a colocarse sobre la superficie tengan un buen descubrimiento, una absorción. Pues bueno, este material lo vamos a encontrar en dos tipos de partículas. Partícula chica, que va de 0.5 a 1 milímetro de tamaño, y una partícula grande, que va de 1 a 2 milímetros en su tamaño. Las propiedades que este material ofrece es que seguro debido a su grado de limpieza y purificación, y al momento de ser sinterizado, este material se convierte prácticamente en una cerámica. Por lo tanto, tiene una alta estabilidad. Y su integración se da en un periodo aproximado de 4 a 6 meses inicial, y de 6 a 9 meses, una integración mucho más establecida. Me interesa mucho mostrarles esta imagen de la integridad, porque cerafón es un material que no se va a reabsorber. Una vez que lo coloquemos, va a permitir que fluya a través de sus poros todas las células y las células formadoras de hueso, que van a permitir que dentro de esos poros se inicie la formación de hueso. Sin embargo, el material de cerafón va a estar ahí presente y no se va a reabsorber. Entonces, ojo, es algo que tenemos que tener muy en cuenta al momento de utilizarlo o de decidir en qué momento utilizar este material. Esta misma estructura que presenta la partícula, pues nos permite una fácil manipulación. Una vez hidratado, ya sea con suero fisiológico o con sangre, va a permitir que las partículas se unan entre ellas, y con eso podamos tener una mejor manipulación en el procedimiento o en el transporte de material. Las indicaciones van a ser principalmente en aquellos procedimientos que necesitemos estabilidad del material de regeneración y van a estar dirigidas en implantología, elevaciones de seno, aumentos de reborde y en periodoncia para defectos intraóseos o defectos de furca. El siguiente material a revisar es Max Resolve Inject. Este material, a diferencia del Ceravon, es un material que sí se reabsorbe. Ojo aquí, es un material sintético producido en un laboratorio y su estructura está dada por cuatro fases. Tiene una fase que es un vehículo que es gel y agua, una nanopartícula de hidroxiapatita activada, que junto con el vehículo van a formar el 90% del contenido de este material. Y el otro 15% va a estar dado por la partícula de Max Resolve. Y esta partícula de Max Resolve está compuesta por hidroxiapatita y fosfato beta-tricálsico. Entonces, uniendo todo para Max Resolve Inject, son realmente cuatro componentes. Y estos cuatro componentes van a tener diferentes grados de reabsorción. Por lo tanto, se dice que Max Resolve tiene un nivel de degradación controlada, por los diferentes componentes que lo conforman. La presentación que vamos a tener es en una forma de jeringa, es una presentación pastosa. Y lo vamos a tener en 0.5, 1 y 2.5 milímetros. Las propiedades de este material es que su estabilidad va a ser corta, ¿ok? Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque no lo vamos a poder utilizar en procedimientos donde queremos ganar grandes cantidades de hueso porque sabemos que si se reabsorbe rápido, se va a poder contraer, ¿ok? Entonces, hay que tener precaución en qué momento utilizamos estos materiales. Su tiempo de degradación va a depender del material que se esté utilizando, como podemos ver en la imagen, la hidroxiapatita activada es muy rápida en reabsorción, después viene el fosfato beta-tricalcico y la hidroxiapatita que forma parte de la estructura del Max Resolve es la que va a darle un poco más de estabilidad. Recordemos que forma el 15% de todo el producto, por lo tanto, la estabilidad es corta, ¿ok? Su manipulación, como es una presentación de masa, podemos utilizarla manualmente, podemos hacerla incluso bolita y colocarla directamente sobre la superficie que queramos regenerar o incluso con la espátula, no hay ningún problema. Como viene la presentación en una jeringa, podemos aplicarla localmente y sin mayor problema podemos utilizarla. Ahora, dentro de las aplicaciones que se pueden utilizar, hay que tener cuidado porque se menciona que es en procedimientos de elevación de piso de seno. Sin embargo, tendríamos que hacerlo de la siguiente manera. Como se reabsorbe rápidamente, si hacemos un procedimiento de elevación en dos etapas, podríamos tener contracción del material. Por lo tanto, tendríamos, uno, que sobre rellenar el sitio, dos, mezclarlo con un material que tenga mayor estabilidad, o tres, utilizarlo en el procedimiento de elevación, pero junto con la colocación de los implantes, ¿ok? Entonces, está indicado, como lo acabo de mencionar, en procedimientos de elevación, pueden ser también transalveolares, aumentos de rebordes, sí, pero pequeños, en la zona horizontal, solamente para darle un poco más de volumen a ese sitio, en preservación de rebordes con defectos de paredes, y emperiodoncia con defectos intraóseos o defectos de furga. Los siguientes materiales van a ser dirigidos hacia los tejidos blancos. El primero que vamos a revisar es la membrana Jason. Esta membrana Jason es de origen de pericardio porcino. Importante porque al ser ya de pericardio porcino, sabemos que esta membrana de ese origen va a estar acostumbrada o va a tener la capacidad de poder soportar movimientos de expansión y de contracción por la cuestión de que está alrededor o cubriendo el corazón, ¿no? Entonces, va a estar constantemente sometida a estas cosas. Entonces, naturalmente, esa membrana es una membrana muy resistente. Tiene un proceso de fabricación en el cual se limpie esa membrana para quitar todos los depósitos grasos que pueda tener, las partículas celulares o proteicas. Se hace un proceso de leofilización que nos permite conservar al 100% esa estructura que presenta, que se caracteriza por una presencia como de panal de abeja, como lo vemos en la imagen del lado superior derecha. Entonces, esta estructura de arreglo de fibras de colágena que están entrecruzadas entre ellas, permite que tenga esa membrana una capacidad de alta resistencia, ¿ok? Entonces, a este se le llama un cross-linking natural, un entrecruzamiento natural de la membrana. Existen otras membranas comerciales que tienen un cross-linking artificial, sin embargo, son menos biocompatibles o presentan cierto grado como de repulsión a través de los tejidos. La podemos observar en diferentes tamaños para los procedimientos que se requieran. Esta membrana, como ya les platiqué, por el proceso de fabricación, cumple con los estándares de ISO, tiene una buena estabilidad y su degradación es lenta, que va alrededor de los seis meses su degradación. Entonces, esta degradación, como lo vemos en la imagen del lado derecho superior, se llega a percibir perfectamente la diferencia entre la zona de hueso o de regeneración de hueso y la zona superpuesta de los tejidos blancos. Esto es una característica sumamente importante para el uso que le damos a la membrana JSON. La membrana JSON es una membrana de barrera y lo que nosotros necesitamos en una membrana de barrera es que nos permita separar la cicatrización de los dos tejidos. Del tejido blando, el epitelio, que sabemos cicatriza en dos, tres semanas, y la separación de la cicatrización del tejido duro o del hueso, que tarda alrededor de seis meses. Entonces, necesitamos algo estable que pueda separarnos esas diferentes cicatrizaciones o tiempos de cicatrización. Ahora, dentro de su manipulación, por las características que presenta esta membrana, nos permite estirarla, suturarla y posicionarla de una manera cómoda para nosotros. Físicamente, se va a presentar con dos porciones. Una porción que va a ser lisa y que, de hecho, tiene grabada una letra G, que, según el fabricante, va dirigida hacia los tejidos blandos. Sin embargo, también mencionan que lo más importante de esta membrana es la estructura que tiene de colágeno. Por lo tanto, es indistinto colocarla de una o de otra, de otro lado. Y las indicaciones son como protección para la membrana de Snyder, si es que se llegó a perforar, en defectos con fenestración, preservación de alveolo o aumentos de reborde, ya sean horizontal o vertical, siempre y cuando los estemos combinando con un material de regeneración ósea que sea de una gran o de una alta estabilidad. En periodoncia lo vamos a utilizar en defectos intraóseos y en defectos de furca. ¿Ok? Bien, pasamos a nuestro siguiente material de tejidos blandos. Mucoderm. Mucoderm es una dermis porcina. ¿Ok? Entonces, estructuralmente, para nosotros va a ser una red tridimensional de colágena, tal como eso. Entonces, al ser una red tridimensional de colágena, nos va a permitir usarla como sustituto. Esta dermis porcina tiene un método de fabricación en el cual es limpiada con procesos químicos, leofilizada, empaquetada y esterilizada con rayos gamma. Lo vamos a encontrar en diferentes presentaciones. La seguridad y la integración de esta membrana de mucoderm es que va a permitirnos que en las primeras semanas esta membrana mucoderm pueda tener una buena vascularización a través de su red tridimensional y de poros. Y que a pesar de tener esta integridad de aproximadamente 6-9 meses, va a tener una buena vascularización y va a ser aceptada de una manera mucho más estable por los tejidos. La manera de utilizar o de manipular esta membrana es hidratarla previamente. La hidratación de esta membrana puede ser en suero fisiológico o en la misma sangre del paciente. Hay tiempos específicos marcados para la hidratación de esta membrana. ¿Por qué razón? Si no la hidratamos, la presentación normal viene una membrana bastante dura. Necesitamos de su hidratación para poder convertirla en una membrana más flexible. Sin embargo, no debemos o no es sugerido exceder los tiempos de hidratación a más de 40 minutos. Porque después de este tiempo, esta membrana puede tener una presentación demasiado flexible y perder sus fuerzas, su capacidad de resistencia. Entonces, ¿qué decimos? Que esta membrana tiene que ser hidratada en un periodo de 5 minutos a 20 minutos para que pueda mantener una buena estabilidad. Las indicaciones a nivel implantológico y de cirugía oral es para incrementos de encía adherida, cobertura en implantes de aviolos post-extracción y en aumentos de grosor de tejidos. A nivel periodontal, básicamente lo vamos a utilizar como un sustituto al injerto de tejido conectivo para aquellos pacientes que se encuentren en situaciones de que no quieran que se les tome, que no quieran tener una segunda zona quirúrgica, dígase el paladar, o para aquellas situaciones en las cuales necesitemos de una gran cantidad de tejido conectivo. Entonces, podemos apoyarnos de este tipo de material. Y nuestro último material a revisar es el M-Dogain. El M-Dogain es una matriz derivada del esmalte. El artículo de 20 años de M-Dogain o de matriz derivada del esmalte hace mucha más profundización a nivel molecular de cómo es el funcionamiento de este producto. Este producto lleva más de 20 años en el mercado y se descubrió porque forma parte de los señalizadores en el proceso de formación de un órgano dental. Y se vio que en este proceso tiene la capacidad de ayudar a hacer la diferenciación hacia los diferentes tejidos que forman el periodont. Por lo tanto, se empezó a estudiar hace 20 años para su aplicación en los procedimientos de regeneración periodontal. Sin embargo, también ayuda a la cicatrización de los tejidos blandos. Su consistencia es más o menos viscosa. Y por lo general, en tratamientos periodontales, se utiliza con ayuda de un material de EDTA al 24%, conocido como el famosísimo PREV-YEL. Este PREV-YEL tiene un pH neutro que nos permite utilizarlo sobre superficies radiculares y que a pesar de que pudiese llegar a tener contacto tanto con tejidos blandos como hueso, no causar un problema grande, una necrosis de los tejidos. Lo podemos encontrar en presentación simple o en combinación M-Dogain con PREV-YEL. Las propiedades de este M-Dogain es que puede llegar a ser antibacterial. Esta propiedad antibacterial se describe que está dada por el vehículo de transporte de las proteínas de amelogenina. Este vehículo es el PGA. Es seguro porque estas proteínas de amelogenina están presentes en diferentes especies. Por lo tanto, no hay un inconveniente en poder utilizarlo propiamente. Este material, como les comentaba, ya tiene mucho tiempo de investigación. Y pues bueno, tiene más de 600 revisiones, más de mil casos clínicos, más de dos millones de pacientes trabajados. Muchísimo tiempo en el mercado, aproximadamente 20 años. Y se han descrito procedimientos para el tratamiento de coberturas radiculares, utilizando endogen para mejorar las condiciones en los niveles de ganancia de inserción y en grosores de los tejidos blancos. Y en procedimientos de regeneración periodontal. Estas indicaciones del PREF-GEL es en defectos intraóseos, recesiones y defectos de furca sobre la superficie radicular. El endogen como tal lo podemos utilizar sobre estos mismos defectos y aparte sobre la cicatrización de las heridas, mejorando los tiempos de cicatrización y también ayudando a tener una cicatrización mucho más estable y se ha descrito que a largo plazo. Ahora bien, tenemos esta información que sigue. Todo esto es el previo al uso de los materiales. Necesitamos conocer cuáles son sus características y qué propiedades para saber cómo van a actuar dentro de nuestros pacientes. Por lo tanto, vamos a aplicar o vamos a echar mano de esta gama de materiales para tratar estos siguientes cuatro casos clínicos. Y, pues bueno, vamos a tratar de descubrir cómo podemos utilizarlos. En cirugía periodontal tenemos el primer caso clínico. Se los muestro. A simple vista podríamos pensar que el defecto o la situación clínica está en relación a una recesión gingival, ¿ok? del diente 41, sumado a la ausencia de tejido queratinizado en esa porción vestibular. Sin embargo, en nuestro protocolo de valoración de los pacientes hacemos sondeos periodontales y ¿qué es lo que descubrimos? Que a nivel mesial de ese diente tenemos una bolsa o una bolsa periodontal de aproximadamente 9 milímetros y en vestibular de unos 5 milímetros, ¿ok? En profundidad al sondeo. ¿Qué nos hace pensar? Que en ese sitio tenemos un defecto alrededor de la raíz de ese diente. Hacemos nuestras valoraciones radiográficas y realmente no observamos un defecto como tal. Entonces, nos hace pensar que las condiciones pueden ser tentativamente favorables para nosotros. Ahora, el problema principal es ¿cómo tratamos un sitio tan complejo como ese? Porque necesitamos hacer dos procedimientos distintos. Uno, necesitamos tratar el defecto óseo que sabemos que existe y dos, tenemos que mejorar las condiciones de ese sitio porque hay solamente mucosa que cubre esa parte vestibular que obviamente promueve que haya más acumulación de placa, es un tejido mucho más lábil y por lo tanto tiende a tener inflamación constantemente. Sumado a que tenemos el frenillo en esa zona y pues bueno, es una de problemas que se están localizando ahí. Para el tratamiento de esta situación clínica en específico, echamos mano de un reporte de reportes de caso de Zuckeli y de Martín Estefani, en el cual mencionan que hay tratamientos combinando un injerto de tejido conectivo con una matriz derivada del esmalte para tratar defectos intraóseos. Hacemos el diseño de nuestro colgajo para acceder a la zona quirúrgica, unas incisiones trapezoidales para poder tener una mejor visibilidad del sitio, elevamos un colgajo parcial, total, parcial, tratando también de liberar ese colgajo y de eliminar el frenillo que se encuentra en la parte media. ¿Y qué es lo que tenemos? Una realidad un poco más distinta, ¿no? Tenemos un defecto de 10 milímetros de profundidad y un defecto en cráter que, bueno, para nosotros, tiene la tabla lingual, ¿ok? De aproximadamente 5 milímetros de profundidad. Y, pues, bueno, echamos mano del protocolo para la utilización de M2B, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Un procedimiento de raspado y alisado radicular de la superficie. Un tratamiento de superficie radicular con PREF-GEL EDTA durante dos minutos. Tratamos de que la zona se encuentre lo más libre posible de sangre. Tratamos de colocarlos sobre una superficie limpia de la raíz. Y después hacemos una combinación de M2B con los materiales o sustitutos óseos, ¿ok? Para colocarlos en el defecto intraóseo. Se ha descrito en la literatura que la combinación de M2B con materiales de regeneración puede llegar a tener resultados similares a los obtenidos con procedimientos de regeneraciones tisulares guiadas. O sea, con la utilización de membranas de protección. Entonces, esta combinación de M2B y material de regeneración nos permite tener resultados similares. Pues bueno, después de ahí nos vamos a la parte del paladar de nuestro paciente. Tomamos un injerto libre para desepitalizar extraoral y poder colocar en nuestra zona un injerto de tejido conectivo cubriendo nuestro defecto óseo. Hacemos la colocación del reposicionamiento coronal de nuestro colgajo. Y luego, suturamos con puntos simples y en la parte donde se encuentran los puntos de sutura y las incisiones hacemos un rebase o una colocación de M2B para mejorar la cicatrización de esos tejidos. Y colocamos un punto perióstico en el fondo del vestíbulo para tratar de corregir la nueva inserción del frenillo. Y vemos cuál es la evolución en el proceso de cicatrización de este paciente. A la primera semana tenemos un tejido bastante inflamado. Sí, cabe mencionar que para poder retirar la inserción de ese frenillo tuvimos que, o tuve que manipular mucho ese tejido. Por lo tanto, tuvo una laceración un poco más fuerte. Sin embargo, a una semana vemos tejidos estables, una formación de fibrina en la parte superior, sangrado todavía, una buena vascularización de esos sitios. Y pues bueno, hasta ahí vamos bien. No hay dolor más allá que las molestias normales que el paciente puede percibir. Y listo. A las dos semanas vemos ya un tejido mucho más estable, prácticamente vascularizado al 100%. Y ya tenemos la posibilidad de hacer el retiro de los puntos de sutura para poder permitir que la cicatrización sea mucho más cómoda para esos sitios. Al mes de cicatrización, es evidente que ya hay una pequeña, cuando menos, banda de tejido queratinizado que cubre la porción vestibular de ambos dientes centrales. Y a los tres meses de cicatrización, esos tejidos se ven completamente integrados. La estabilidad de los tejidos, tanto insertados como en la zona de la mucosa, se ven muy estables. Y los márgenes gingivales ya no presentan esas características de inflamación que presentaban al inicio, que son principalmente nuestros objetivos, disminuir esa inflamación. Ahora, evaluamos esos sitios en un comparativo de mediciones iniciales y mediciones ya a los tres meses de cicatrización. Y que es lo que obtenemos, una ganancia en los niveles de inserción. ¿Ok? Entonces, pasamos de bolsas periodontales de 5 y 9 milímetros a bolsas periodontales con profundidades al sondeo, más bien. De un milímetro después del procedimiento realizado. Y tenemos una ganancia de inserción bastante buena en este caso clínico. ¿Ok? Pues bien, ese es el primer caso periodontal. Pasamos a nuestro segundo caso periodontal. ¿Ok? Es el tratamiento de recesiones gingivales. Hacemos la evaluación de recesiones gingivales. ¿Ok? Y para darnos mano de un diagnóstico para este sitio, tomamos el árbol de decisión de suqueño. En el cual nosotros tomamos como referencia las cantidades de encía queratinizada en altura y en grosor. Donde tenemos 1, 2 y 2 milímetros de altura de encía queratinizada y profundidades de 1 milímetro en cada uno. ¿Ok? Entonces, estas condiciones nos determinan que el procedimiento a realizar es un desplazado coronal con injerto de tejido conectivo o más endogén o la utilización de un sustituto, en este caso, mucot. ¿Ok? Pues bien, previo a la colocación o al desarrollo del caso clínico quirúrgico, hicimos la remoción de la caries radicular, donde nos basamos también en cariopiniprato para utilizar el tipo de material de reparación. Ellos nos describen cuáles pueden ser los métodos para poder identificar la nueva porción, la porción de la unión cemento-esmalte y qué métodos podemos utilizar para crear una cobertura de esas lesiones cariosas. En este caso utilizamos ionómeros resinosos. Y, pues bueno, pasamos al diseño de los colgajos. En este caso clínico hacemos un diseño de colgajo en el que tomamos el tamaño de la recesión gingival más un milímetro. A partir de ahí, hacemos una disección hacia el diente contiguo al fondo de la recesión. Y levantamos un colgajo parcial, total, parcial, que nos va a permitir exponer esos sitios clínicos. Durante, previo a este desarrollo del diseño de los colgajos, previamente hidratamos nuestra membrana de mucoderm o nuestro material mucoderm durante un tiempo aproximado de 20 minutos. Y recordemos, las mediciones o las grosorias iniciales de mucoderm es de 1.3 a 1.7 milímetros. Una vez hidratado, podemos corroborar que esa grosor aumenta hasta unos 2 milímetros de ancho. Esta hidratación, pues nos va a permitir una correcta manipulación del tejido. Y si ven, una buena flexibilidad de tejido. Cómo se desprende o cómo se desplaza esa membrana hacia la parte inferior. Y podemos recortarlo y adosarlo a la zona quirúrgica que nosotros queramos con unas tijeras de sutura, de encía o con el mismo bisturí. Hacemos la presentación de los tamaños ideales de nuestro injerto a nuestro sitio quirúrgico y hacemos el mismo protocolo para el tratamiento radicular. Colocamos Prefgel durante dos minutos sobre la superficie radicular y después lavamos con abundante suero fisiológico para poder eliminar ese Prefgel y después hacemos la colocación sobre la superficie radicular con endogen para después hacer la colocación de nuestro material Mucoderm sobre el lecho quirúrgico. Suturamos el material de Mucoderm. Hay que tener en cuenta que tenemos que darle una buena fijación a ese material. ¿Ok? Hay que fijarlo fuertemente al lecho quirúrgico. Hay que ponerle sutura y si podemos ponerle suturas entrecruzadas para que tenga una buena estabilidad hacia los lechos y tratar de que no se vayan a fracturar las conexiones de los vasos sanguíneos que se están formando. Y pues bueno, una vez suturado este injerto, hacemos nuevamente el reposicionamiento coronal de nuestro colgajo y lo suturamos con suturas suspensorias. La evaluación de este tipo de procedimientos a los cinco días, ni siquiera una semana, a los cinco días es un procedimiento que ya tiene un proceso de cicatrización bastante estable. No hay inflamación abundante, los tejidos se ven muy saludables y la integración de esos tejidos no presenta ningún tipo como de reacción alérgica. ¿Ok? Y pues bueno, eso es en cuanto a los dos materiales utilizados en este caso, endogen y Mucoderm. Y la combinación de estos. En tratamientos periodontales. Ahora, para tratamientos de cirugía implantológica, tenemos una gran posibilidad de utilizar diferentes tipos de materiales. Vamos a revisar en específico este caso clínico. Este caso clínico es un paciente de 37 años que llegó con una molestia en un 36. Hicimos una valoración y vimos que existía caries a nivel de los márgenes de la restauración. Esa restauración incluso presentaba involucraciones de furca, por lo cual decidimos hacer la extracción de esa pieza dental. Para la extracción de la pieza dental previa, hicimos una valoración de la posibilidad de colocar un implante al momento de haber realizado la extracción. Y vemos que... Perdón, es que no está... Vemos que hay posibilidad de tratar esta recesión con la colocación de un implante de estas mediciones. 4.1 por 10 milímetros. Tenemos espacio suficiente después de la zona apical de la raíz hacia la zona segura del conducto dentario. ¿Ok? Tenemos 9 milímetros de espacio. Por lo tanto, vamos a tener una zona adecuada en la cual poder colocar nuestro implante y estabilizarlo. Esto es muy importante porque menciono las revisiones sistemáticas que una de las principales características para poder hacer una colocación de implante inmediata con provisionalización o carga inmediata es que se pueda tener una buena estabilidad. Y esa estabilidad va a dar como resultado un buen resultado clínico con ese procedimiento. Como tal. Entonces, vamos al procedimiento en sí. Tenemos la presentación del caso clínico y para tratar de hacer una extracción lo menos traumática posible hacemos la sección de la raíz distal y mesial para poder tener estabilidad en los tejidos basales. ¿No? Poder conservar el tabique interradicular y con esto poder tener un mejor sitio para estabilidad de nuestros implantes. Hacemos la colocación de un implante BLT 4.1 por 10 milímetros. Tratando de cumplir con las especificaciones en las posiciones de los implantes mesiodistalmente y vestíbulo lingual. ¿Ok? El torque de inserción que alcanzamos en la colocación de este implante fue de 30 a 35 Nm. Lo cual nos permite poder tener una provisionalización o una carga inmediata. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Como lo vemos en la radiografía van a haber sitios que van a quedar alveolos vacíos. En estos casos podemos dar uso de materiales para rellenar estos alveolos con la finalidad de poder tener un andamio para la migración de células óseas y con este tipo de material que es Max Resorving Y de reabsorción rápida poder tener un nuevo o un recambio mucho más acelerado de este sitio. Una vez rellenado completamente los alveolos de las raíces de estos dientes pues bueno, pasamos a la parte de provisionalización. Recordemos que el implante que utilizamos es un BLT. ¿Ok? Entonces, este tipo de implante tiene una conexión CrossFit de la cual vamos a tomar la información porque necesitamos aditamentos provisionales para poder realizar estos provisionales. Strauman nos presenta o nos ofrece dos tipos de aditamentos provisionales. Un aditamento estético PIC que es el blanco que nosotros podemos ver y un aditamento completamente de titanio el que se encuentra en la parte posterior. Cualquiera de los dos aditamentos es viable para la utilización de un provisional en estas condiciones. Este provisional lo dejamos sin contactos oclusales tratando de darle estabilidad y que pueda existir ese proceso de integración sin ningún factor que pudiera intervenir en eso. Hacemos la colocación del aditamento provisional, lo atornillamos y con una resina fluida rebasamos y copiamos toda la parte del margen gingival para después seccionarlo y poder dejarlo sin oclusión y rebasarlo y poderle dar un soporte a los tejidos blancos. Este protocolo de provisionalización inmediata lo respaldamos con estos procedimientos de Tarno donde menciona que estas restauraciones provisionales nos van a ayudar a darle a los tejidos perimplantares un buen soporte para la cicatrización de los tejidos blancos. Y pues bueno, pasamos a las evaluaciones después de la colocación de estos provisionales. ¿Y qué es lo que tenemos? En la radiografía, a los tres meses de cicatrización, podemos ver que ese alveolo de la parte distal se encuentra prácticamente completamente integrado. Ya no se alcanza a ver cómo esa diferencia entre los materiales o el bondo y el bondo que existía. Y clínicamente no alcanzamos a percibir un colapso realmente importante de ese sitio. Por lo tanto, el provisional ha estado cumpliendo con el objetivo que nosotros queremos, que es mantener ese perfil en la parte vestibular. Hacemos la remoción de nuestro provisional a los tres meses. ¿Y qué es lo que podemos observar? Podemos observar que hay pequeñas partículas en la zona de transferencia de tejido blando que uno, podemos remover y no pasa absolutamente nada y que permanezcan ahí pues no va a causar ningún tipo de infección localizada. Sin embargo, lo ideal es quitar esas partículas con unas pinzas de colación y no va a haber mayor molestia. Podrían incluso brotar solas. Sin embargo, como tenemos un provisional cubriendo ese sitio, es poco probable que salgan por esa zona. Y pues bueno, el objetivo de retirar este provisional es modificar esos perfiles de emergencia, darle un poco más de amplitud en la zona subcrítica para poder darle un poco más de presión a ese tejido blando y tratar de frenar hacia vestibular tratando de aumentar ligeramente ese volumen. Y mejorando obviamente las características anatómicas de nuestro provisional. Entonces, estas son las condiciones que tenemos con este paciente. Y hacemos una evaluación del antes y el después en la altura de los tejidos marginales. Conservamos una buena cantidad de tejido queratinizado por la parte vestibular como lo mostramos en la imagen de la zona media. y en la parte de las fotografías oclusales vemos que los colapsos a nivel de este 36 no causan una gran diferencia de una manera clínica importante porque realmente tenemos las características anatómicas de este sitio que tanto buscamos en implantología, ¿no? Como esa característica de hacer que esas restauraciones luzcan como si realmente emergieran de la encía, ¿no? Como un diente natural. Pues bien, este es nuestro segundo caso clínico en implantología. Ese fue nuestro primer caso clínico en implantología. Vamos por un caso clínico de implantología un poquito más grande, ¿vale? Nos vamos a enfocar en el lateral del lado izquierdo. Si vemos, hay un poco de enrojecimiento por la parte vestibular de ese sitio y hacemos una valoración radiográfica y periodontal y encontramos una lesión a nivel apical de ese segundo de ese lateral y al sondeo periodontal encontramos una bolsa de 8 milímetros ubicada en la parte palatina de ese lateral que a la exploración descubrimos que está asociada a una a un surco palatino. La presencia de los surcos palatinos en los laterales pues está descrita que es de los más frecuentes, ¿no? Pudimos haber realizado un procedimiento de regeneración, sí, sin embargo la profundidad o la imaginación de ese surco palatino llegaba prácticamente a la mitad de la raíz por lo tanto y aparte tenía una comunicación hacia la zona vestibular por lo que decidimos hacer la extracción de ese órgano dental. Hacemos la extracción y observamos con mayor detenimiento las características del defecto y ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es un defecto de una pared? Nos hace falta solamente la pared vestibular de ese sitio por lo que decidimos hacer la colocación de un implante post-extracción sabiendo antes que tenemos espacio en la parte apical para poder hacer la estabilización de nuestro implante. Colocamos un implante BLT 3.3 por 12 milímetros procurando siempre que los tres puntos del aditamento de transferencia queden hacia la parte vestibular de nuestro implante por si necesitamos hacer algún procedimiento compensatorio en angulaciones de posición ¿ok? A nivel ya de rehabilitación. Y pues bueno nuestro implante BLT está ubicado ya en nuestro lecho quirúrgico. Ahora la pregunta es ¿qué material utilizo para rellenar ese defecto? Y la pregunta que yo les hago ¿qué tipo de material podría ayudarme a mejorar las condiciones de ese sitio? ¿Qué es lo que yo necesito en ese sitio? Uno necesito poder darle estabilidad a ese sitio a largo plazo. Estamos hablando de un lateral una zona estética. Si yo le pongo un material que se reabsorbe probablemente puedo llegar a tener con el paso del tiempo un colapso en ese sitio por vestibular. Por lo tanto un material de reabsorción lenta no va a ser el más indicado en esos sitios. Podríamos optar mejor por un material de reabsorción que no se reabsorba. Y obviamente como tenemos ausencias de tablas necesitamos un material que nos permita darle espacio a un proceso de cicatrización de ambos tejidos. Tejidos blandos y tejidos duros en este caso hueso. Por lo que decidimos hacer uso de céramos partículas chicas específicamente porque el espacio es pequeño y la membrana JSON para bloquear los diferentes tiempos de cicatrización del hueso y del epitelio. Y pues bueno ¿qué hacemos? Rellenamos esos defectos. podemos sobre rellenar el defecto con el material de injerto sin embargo hay que tener en cuenta que demasiado material podría provocarnos incluso hasta un aumento en el volumen de ese sitio. Por lo tanto no más allá de las características que nosotros queremos para esa zona. Una vez rellenado el lecho con nuestro injerto hacemos la colocación de nuestra membrana. Esta membrana la suturamos por la parte palatina y la fijamos por la parte vestibular con puntos periósticos permitiendo un proceso de regeneración ósea guiada. Hacemos la liberación de un colgajo para poder realizar una fronte primaria de nuestros tejidos cerrando por completo esa zona y colocando provisionales con una restauración tipo Maryland. A la semana de evaluación de la cicatrización podemos ver que los tejidos se encuentran estables que los tejidos están sin un proceso de inflamación tan fuerte sin embargo les damos una semana más de estabilidad para poder hacer el retiro de estos puntos de sutura a las dos semanas y realmente la cicatrización es bastante buena para este paciente. Pasado este tiempo de cicatrización hacemos un segundo acto quirúrgico para poder hacer la comunicación del implante con un aditamento protésico de provisionalización. Esperamos ese tiempo de cicatrización de los tejidos blandos y podemos obtener de resultados un provisional que nos ha permitido darle estética a nivel de márgenes gingivales y la colocación de estos materiales de no reabsorción como CeraBone nos permiten tener una continuidad o una superficie vestibular de los tejidos bastante similar a los tejidos naturales permitiéndonos así obtener buenos resultados a nivel de control de tejidos blandos. Entonces doctores hasta aquí termino yo con mi presentación de casos clínicos en implantología y en periodoncia para poder dar las conclusiones me gustaría regresar un poquito a las preguntas iniciales ¿no? ¿cuál es el mejor injerto? ¿qué tipo de material utilizo? ¿realmente necesito utilizar algún tipo de material? Entonces estas preguntas las podemos resolver de la siguiente manera. Uno el diagnóstico clínico va a ser parte fundamental y piedra angular de nuestros procedimientos regenerativos. y a pesar de esto hay que tener siempre bien en cuenta que un material no va a ser la solución a todos nuestros problemas. Los materiales por sí solos poseen propiedades específicas de cada uno de ellos. Por lo tanto el mejor material va a ser el que cumpla con las propiedades especiales para cada caso clínico que nosotros tenemos. Entonces ya depende de nosotros que el material que estemos utilizando pues realmente sea el mejor porque los materiales tienen sus propiedades con buenas aplicaciones. Sin embargo hay que saberlos utilizar para poder aplicarlos de una manera mucho más cómoda estable y con resultados eficientes. Y pues bueno esto es todo de nuestra presentación espero que les haya gustado espero que haya aportado algo para su conocimiento si son más dudas pues adelante aquí estamos y pues recordarles un par de cosas ¿no? Que estén en casa que se cuiden mucho que estén seguros y que gracias a Strauman Group pues podemos tener estas plataformas de entrenamientos ya sea con las diferentes marcas que tengamos predilección ya sea con la marca de implantes Neodent enfocada a biomateriales o con la marca de implantes Strauman. Entonces traten de estar ocupados para que no se ahorran y podemos echar mano de estas opciones de educación continua. Les agradezco muchísimo su atención les dejo mis datos en cuanto a correo electrónico redes sociales de Instagram y Facebook y el correo y la página de nuestra clínica. Les mando un abrazo y que estén muy bien pasamos si quieren a la sesión de preguntas Isaac. Gracias doctora muchas felicidades por la presentación la verdad es que está muy bonita gracias y bueno creo que no hay más que felicitaciones de todos los doctores que se conectaron creo que hasta ahorita no hay dudas si tienen dudas doctores nos pueden escribir acá en el chat y pues bueno las vamos leyendo pero pues en general muchos agradecimientos y felicidades por la presentación y ya salió una duda del doctor Eddie Sierra dice que ¿pudiese el endogain ayudar a mejorar la cicatrización en su uso conjunto con mucoderm? Sí claro de hecho el artículo que les presenté como base para la aplicación de ese caso clínico que vieron es específicamente utilizar mucoderm en combinación con endogain los resultados que mencionan en esos artículos es que las ganancias a nivel del uso de la combinación de esos materiales es que la cicatrización es mucho más favorable para el paciente y que hay mejores resultados en el nivel de inserción y que estos resultados tienen un largo plazo de estabilidad o sea que nos va a durar ese resultado durante mucho tiempo Ok muchas gracias doctora el doctor Rubén Guillén nos pregunta buenos días doctor excelente plática la pregunta sería sobre la experiencia que ha tenido con el aumento de tejido queratinizado utilizando mucoderm en lugar de injerto de tejido conectivo Sí mira realmente como lo mencioné mucoderm es un sustituto al injerto de tejido conectivo no podemos negar que el injerto de tejido conectivo es el estándar de oro para la ganancia de tejido queratinizado en cuanto a volumen y alturas o cantidad sin embargo van a existir casos como mi caso en especial en el cual ah bueno es que no se los comenté en el cual uno el paciente no quiere que se le tome una segunda zona quirúrgica del paladar y en específico ese paciente esas características clínicas que vieron de recesión no las presentaba solamente en ese cuadrante las presentaba en los cuatro cuadrantes entonces imaginen la cara que puso cuando le dije tengo que tomar el injerto de tejido conectivo pues de todo su paladar porque necesito cubrirle prácticamente toda su boca y me dijo no sabes qué gracias no dame otra opción no y la opción que tuvimos fue utilizar mucoderm y realmente tenemos hasta el momento un buen resultado iniciar en esos casos gracias doctora luego pregunta la doctora Alejandra Rodríguez quisiera saber si tienes caso con mucoderm al dejarlo expuesto qué resultados tendría o ha tenido yo no tengo casos hasta ahorita con mucoderm expuesto pero si hay publicaciones en las cuales hablan y de hecho bueno en las cuales habla de cuáles son los resultados Piero Papi que estuvo hace el año pasado con nosotros dando algunas conferencias aquí en México menciona que si puede quedarse expuesto cierta porción de mucoderm sin embargo uno no tiene que ser muy grande y dos la mayor parte del mucoderm tiene que estar dentro de un colgajo para que pueda llegar a tener una vascularización que es lo que puede llegar a pasar clínicamente al momento de dejarlo expuesto es que empiece a tener como una necrosis de ese tejido ¿no? entonces podríamos tener ahí ciertos inconvenientes dependiendo del tamaño de la exposición y qué tanto esté sí cubierto podremos tener una buena integración sin tantos problemas clínicos Perfecto me faltó una acá ¿qué tipo de sutura utiliza? pregunta la doctora Ophelia Ricardes utilizo principalmente nylon seis ceros rondo más o menos entre cinco seis ceros para trabajar casi todos mis casos clínicos en la colocación de los injertos de tejido conectivo procuro también utilizar esa pero hacer una sutura un poquito distinta en lugar de suturarlo directamente al sitio con puntos simples lo que hago es inicio de la zona palatina o lingual y a través de eso hago el anclaje del injerto de tejido conectivo para la zona si tengo que colocar puntos periódicos que van a quedar cubiertos por tejido tengo que utilizar una sutura reabsorbible que despeje AD6 ceros super pregunta la doctora Alejandra bueno que mucoderm sirve para ganancia de tejido queratinizado si así bueno es que no sé si lo puso como afirmación o como pregunta muy buena presentación la membrana ya es que hay por debajo del colgajo pregunta la doctora Linda Romero la membrana Jason ¿qué perdón? puede exponerse al medio intra pues si puede exponerse intraoral ah ok no generalmente nosotros utilizamos Jason para crear diferencias en tiempos de cicatrización separar la cicatrización ósea de la cicatrización de tejidos blandos por lo tanto siempre tiene que quedar completamente cubierta si no se cubre ¿qué puede pasar? se degrana no pasa más allá que eso ok ok pregunta la doctora Ophelia Ricardes ¿en qué casos está contraindicada la colocación de un injerto de hueso y membrana? ¿en qué casos está contraindicado? pues bueno podría no ser contraindicado pero tal vez como sobretratado si tenemos un defecto que está bien contenido o sea un defecto de de un un defecto alrededor un defecto periodontal que esté completamente contenido y que incluso podríamos regenerarlo quizá con simplemente utilizar la aplicación de endogin entonces no es que esté contraindicado sino que quizá esté sobretratado un sitio si las especificaciones del sitio podrían solucionarse con un material menos invasivo ok la charla quedará grabada para quienes están preguntando que si la podemos tener se subirá al canal de Strauman y biomateriales luego pregunta si tenemos pérdida de cuatro paredes ¿cómo podemos ganar inserción? pregunta Manuel López la ganancia de inserción ok en los procedimientos de regeneración siempre tenemos que tomar en cuenta que necesitamos un siempre va a existir un límite de regeneración entonces si nosotros queremos hacer una regeneración en altura o en grosor tenemos que saber que todo lo que nosotros estemos colocando en esos sitios de injerto tiene que estar bien vascularizado o bien nutrido por un por 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 vasos sanguíneos ¿no? entonces si yo no tengo alturas o crestas adyacentes probablemente no voy a conseguir tener un buen proceso de regeneración entonces por eso les comento es bien importante valorar los casos clínicos saber que si el defecto es de cuatro paredes es un efecto que probablemente no voy a poder regenerar ¿no? entonces habría que ver como o que voy a poder regenerar fácilmente entonces habría que valorar esos defectos la posibilidad de regeneración y a partir de ahí tomar la atención de nuestros tratamientos perfecto luego pregunta el doctor Salvador Val ¿endogaine recupera el ligamento periodontal? correcto hay estudios que demuestran que si el endogaine recupera el ligamento periodontal y de hecho hay estudios comparativos en los cuales se hacen procedimientos de defectos periodontales tratados simplemente con raspados realizados radiculares y otros defectos tratados utilizando endogaine y en defectos con solo raspado existe un epitelio largo de unión o sea una adherencia epitelial a la superficie radicular y en los sitios utilizando endogaine existe formación de los tejidos periodontales nuevos cemento ligamento o hueso ok Guillermo Arturo pregunta ¿qué opina acerca de un material de reabsorción lenta en vez de uno no reabsorbible para rellenar defectos perimplantares? de reabsorción lenta y de reabsorción en defectos perimplantares que realmente no va a haber prácticamente una diferencia en tu resultado clínico bueno más bien va a haber mayor cantidad de hueso formado en aquel injerto de reabsorción lenta a comparación del injerto no reabsorbible ¿por qué razón? porque el no reabsorbible se va a quedar ahí por siempre y va a mantener la estabilidad el de reabsorción lenta va a formar hueso nuevo en esos sitios ok el doctor Daniel Eduardo pregunta ¿existe algún cambio en los RPM al momento de colocar un implante en un sitio con preservación de alveolo usando CeraBone por llegar a ser un material cerámico? ¿cómo otra vez otra vez otra vez ¿existe algún cambio en los RPM al momento de colocar un implante en un sitio con preservación de alveolo usando CeraBone? ¿un implante? es que no entiendo mucho la pregunta creo que yo tampoco si si la puede volver a reformular y pues con todo gusto la respondemos si es que no está como tan clara ¿qué evidencia existe que Mucoderm sirve para ganar tejido queratinizado? pregunta Alfredo Santi Esteban existe la evidencia científica los reportes que les presenté del uso de Mucoderm menciona que hay una ganancia de tejido queratinizado y de hecho en el caso clínico lo vimos el central estaba totalmente ausente de ese queratinizado con el Mucoderm sí el Mucoderm tiene un espesor de 2 milímetros entonces nos ayuda a darle un poco más de estabilidad entonces el Mucoderm se va a integrar a nuestros tejidos ¿ok? entonces yo voy a colocar ese Mucoderm como si fuese un andamio para la formación o migración de células y que se vascularice por lo tanto si hay una degradación porcentual de ese Mucoderm de un 50% aproximadamente pero sí hay una ganancia en el tejido queratinizado utilizando Mucoderm ahora lo podemos utilizar cubriendo con el colgajo o lo podemos utilizar también como si fuese un injerto libre por lo tanto eso nos va a permitir ganar encia queratinizada a mayor grosor o tamaño ok el doctor Osvaldo Villa que buena plática doctora Gaby para Ben se escribe podría compartir el link si va a estar en el canal de YouTube de Strauman México si le pueden dar like ahí van a estar esta hay muchas capacitaciones tanto de Strauman como de Neodent en caso de pacientes con hipertiroidismo el hueso tendrá problemas para formarse en esos casos el M-Dogin sería la opción única no opción única pero si es una opción que puede ayudar a mejorar las condiciones en esa información o sea ok cuál es el ID o el link de la ponencia de las 12 es un Instagram live pueden conectarse directamente en el Instagram de Neodent MX para de las ah no perdón para el flujo está en el en las redes sociales igual ahorita se los dejamos en el chat para la charla de las 12 que es de la doctora Rosalía de flujos digitales perdón sí véanlo el doctor Armando un súper amigo mío va a estar súper buena ok en caso que se use Cerabon pasados los 6 meses se abrió para colocación de implantes y continuaba aún muchas partículas ¿cuánto tiempo más o menos puede esperar para la generación? sí lo que pasa con Cerabon es que siempre van a existir esas partículas recuerdan que les comentaba que la partícula de Cerabon como tal tenía conductos y tenía canales entonces y que tenía una microsuperficie entonces esa microsuperficie permite que a través de que la sangre que se va colocando sobre la partícula pueda fluir a través de todos los conductos al fluir a través de todos los conductos permite que la sangre y las células óseas lleguen a través de todos los espacios de la partícula de hueso por lo tanto el hueso nuevo se va a formar en medio de las partículas ok entonces las partículas como lo vimos también en la histología van a estar ahí y van a seguir ahí por siempre ok si hay una pequeña reabsorción del material pero en la ligera capa superficial no más allá que eso casi el 90% del material va a seguir estando presente por eso es importante que durante la manipulación no hagamos compactamiento del material ok colocamos el material lo bajamos hasta el sitio que tenga que ir y no lo compactamos simplemente lo dejamos en esa zona tratamos de rellenar por completo los defectos y se acabó no presionamos de más porque podrían romperse todos esos conductos y crear y disminuiremos los espacios por lo tanto tendríamos un sitio que no tendría unas buenas condiciones para la colocación de un implante super esa fue la pregunta de la doctora Alejandra Madrid y el doctor Víctor Fernando ¿cuáles serían entonces las diferencias las indicaciones entre Mucoderm y Jason? Mucoderm y Jason son materiales enteramente distintos ok Jason es una membrana de es una membrana de barrera tiene un grosor de .05 a .3 milímetros o sea es muy delgadita y Mucoderm es bastante más gruesa es casi 2 milímetros de grueso como lo vimos ahora Mucoderm tiene como finalidad ganar y mejorar las condiciones de los tejidos blandos disponibles y Jason tiene como finalidad bloquear la cicatrización que podemos utilizar Mucoderm para tratar albiolos post extracción y cerrar un sitio si lo podemos utilizar pero realmente o sea la indicación lo estaríamos utilizando porque queremos ganar tejido caratinizado o queremos aumentar el volumen de ese sitio entonces es importante que hagamos otra vez un pequeño repaso de cuáles son las características de cada uno de los materiales y que nos pueden ofrecer ok entonces la membrana de Jason es para regeneración Mucoderm para aumentar volumen de tejido blando super perfecto más claro que el agua Verónica Selene doctora Gaby felicidades por sus casos en el soft wall technique ferulizó los dientes pregunta no la verdad la verdad es que los dientes no tenían movilidad digo si era un defecto bastante grande pero incluso cuando con las mediciones que vimos en el sondeo no había profundidades por la parte lingual entonces el diente tenía una muy los dos dientes los dos centrales tenían una muy buena estabilidad no hubo necesidad de hacer ferulización en casos donde sí exista movilidad dental sí les sugiero que ferulicen esos dientes super y por último el doctor Luis Rodríguez en el caso de perimplantitis ¿qué material sería el recomendado para recuperar el defecto el defecto óseo? ok en perimplantitis podríamos hay algunos artículos que hablan de la utilización de endogin a nivel de perimplantitis sin embargo habría que valorar el defecto y tendríamos que ver cuáles son los potenciales de regeneración o sea qué tanta disponibilidad ósea tenemos alrededor de ese defecto para realmente poder regenerarlo y qué tipo de material sería como el indicador yo creo se ha descrito que los materiales de reabsorción lenta o en este caso podríamos utilizar también ceravon para injertar en esos sitios perfecto pues en realidad en general muchísimas felicitaciones por parte de los doctores creo que hasta acá terminamos con las preguntas y respuestas doctora Gaby muchas gracias no al contrario todo súper buena muy bonitos casos y pues muy buena respuesta por parte de los doctores entonces pues te damos las gracias doctora y a todos los demás doctores los invitamos a que sigan en las diferentes actividades que tenemos como grupo Strauman tanto para Strauman Neodent y la línea de CARES el día de hoy tenemos una charla a las 12 igual por Zoom no a las 12 no a las 12 Gracias.